¡Pero muévete! ¡Trae la comida! ¡Tenemos hambre! Ya escuchaste la prometida de mi hijo. ¡Haz lo que te dice! Enseguida recibe, señorita. ¿Qué haces? ¡Pero cómo te atreves a ensuciarme! ¡Fíjate lo que haces! Ay, señorita, lo siento. ¡Discúlpeme! ¡Quítate! Fernando, no es para tanto. Tranquilízate. Hijita, ¿cómo te van al trabajo? Sé que tu patrón es una mujer muy soberbia. ¿Por qué no te buscas otro empleo? Ay, mamita, tú no te preocupes. Yo estoy bien. Y aparte, con el dinero que voy a ganar, voy a poder pagar tus... Tú tranquilita. Yo me voy a asegurar de que a ti nunca te falte nada. Ay, mi hijita, ¿qué sería sin ti? Tienes un corazón tan bueno. Vamos, para que te acuestes. Magdalena. He decidido que hoy le voy a contar todo a mi mamá. Y le voy a decir a Fernanda que no me quiero casar con ella. Necesito estar contigo sin ningún temor. Joven Roberto, su mamá nunca aceptaría lo nuestro. Ya sabe cómo es. Tiene que aceptarlo. No me puede obligar a casarme con alguien a quien yo no amo. De lo contrario, nos vamos a escapar bien lejos. A un lugar donde podamos ser felices. ¿En serio haría eso por mí? Claro que sí. Por ti, soy capaz de renunciar a todo. ¿Qué? ¡Roberto! ¿Qué significa esto? ¿Qué haces con esto? Fernanda, ¿qué haces aquí? Señorita Fernanda. ¡Cállate! ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué son esos gritos? Leonor, esta c*** que me quiere quitar a tu hijo. ¡Los encontré besándose! ¿Es verdad eso? Sí, mamá. Magdalena y yo nos amamos. Es la mujer con la que siempre soñaba. Lo siento mucho. Pero Magdalena no tiene la culpa de todo esto. Todo ha sucedido demasiado rápido. Eso no puede ser cierto. Me va a dar algo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Leonor! ¡Mamá! ¡Mamá, ¿qué quieres? ¡Leonor! ¡Mamá! ¡Todo esto es culpa tuya! ¡Sirviente igualada! ¡Mamá! ¡Llamando a un bolasio! ¡Mamá! 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 Hijo mío, estoy muy... Tú tienes que recapacitar. ¿Cómo pretendes que un Robles pueda fijarse en una mujer como esa? ¿Qué van a decir nuestras amistades? Fernanda, ella es la mujer perfecta para ser tu esposa. Mamá, no es el momento de hablar de eso. Tienes que recuperarte. Ya escuchaste al doctor. Nada de sobresalto. Ahora, por favor, trata de descansar. ¿Cómo pretendes que me quede tranquila después de saber lo que piensas hacer? Si realmente me amas, tienes que hacer lo que yo te diga. Mamá, tú eres lo único que yo tengo. No haría nada que te perjudique. Pero por favor, entiende. Mi decisión ya está tomada. No me puedo casar con tu mamá. Esa sirvienta, lo único que quiere es nuestro dinero. Tienes que entender. A gente como esa, lo único que le interesa es nuestro dinero. ¿Cómo sigues, Leonor? Hola, mi amor. Buscas esto, ¿verdad? Como ya engatusaste a mi hijo, ahora te vas. Ni creas que te será tan fácil salirte con la tuya. Ahora mismo llamaré a la policía porque eres un... Pero señora, ¿de qué me habla? Yo no soy ninguna... No puede ser. Alguien puso eso ahí. Eres un... Lo único que quieres es el dinero de Roberto. La policía se encargará de... En la cárcel. Interesada. ¿Y ahora? ¿Quién cuidará a tu mamita? Está muy enfermo, ¿no? No, señora, por favor, tenga misericordia. Mi mamá necesita su... No llame a la policía, se lo suplico. Eso depende de ti. Si quieres seguir con tu libertad, tienes que alejarte por completo de mi hijo. Ay, miren, ¿qué tengo aquí? Hice la... Y tengo en mis manos tu libertad. Si quieres irte sin ningún problema, tienes que hacer lo que yo te digo. Sí, señora. Ay, lo que usted me pida. Esta es tu libertad. Si la quieres, tendrás que sacar este collán. Pero con los dientes. Eso es para que aprendas que ninguna parecida me quitará a Roberto. ¡Muévete! ¿Qué esperas? Espero que te quede de elección para que no te vuelvas a acercar a mi hijo. Ya sabes de lo que soy capaz. Ahí está tu libertad. No podemos hacer nada. Los bancos lo embargaron todo. Este lugar es lo único que nos queda. ¿Cómo pasó todo esto? Tranquila, mamá. Yo siempre voy a estar contigo. Ejeita, no llores. No es por mí. Busca el amor de tu vida. Eres un buen hombre. Tú sabes que su mamá me... Por ser pobre. Busca en ese cajón y saca un sobre. Ahí está tu futuro. Nunca quise que sepas de tu padre por orgullo. Juré que hasta el final de mis días no te diría nada. Pero ya es hora que sepas de mi hijo. Mira, mamá. Por fin encontré a Magdalena. Y no pienso volverla a perder. Magdalena, ¿eres tú? ¿Qué cambiada estás? Sí, señora Leonor. Soy yo. La vida me ha sonreído mucho. Mi papá me heredó una gran fortuna. Pero... ¿Qué le pasó? ¿Por qué está en esa cama? Mi mamá está muy... Necesito... Que es muy costosa. Pero eso va a ser imposible. Porque... Lo hemos perdido todo. Tranquilo, mi amor. Yo pagaré. Lo importante es que tu mamá se... ¿De verdad harías eso por mí? Después de todo lo que te hice. Hasta te separé de mi hijo. Pero la vida nos volvió a unir. Y nuestro amor es verdadero. El pasado es... Ya mejor dejarlo atrás. Y aprender de él. Espero que ahora... Valoren las personas por lo que son. Y no por lo que tienen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!